Invitamos a todos los peregrinos que van a visitar a la parroquia, al santuario de San Joaquín que en este espíritu de recogimiento espiritual y sobre todo en este año de la misericordia con el lema que creo que nos está ayudando bastante San Joaquín a interiorizar la misericordia de Dios a ejemplo de San Joaquín, dejémonos envolver por la misericordia de Dios les invito a participar con el perdón, con la reconciliación y la unidad fraterna se ha fundado la parroquia en 1920, vamos a cumplir 100 años de fundación pero la tradición es desde 1818, la tradición de la fe y la imagen la imagen es una imagen poscolonial, muy antiquísima